Yo voy por el programa de egresados del PBB. Está comprobado que ha funcionado por muchos años y qué exitoso. Aparte así tengo tiempo para estudiar otras cosas como inglés o matemática universitaria. Vaya a clases con profesores expertos en PSU. En términos de horario tú puedes elegir en la mañana o en la tarde, es lo más moldeable posible. El programa cuenta con guías de ejercicio, plataformas digitales, controles, orientación y pruebas con ensayo. Tienes todo el apoyo para que ahora sí te vaya increíble. Utiliza bien tu tiempo y prepárate con los que erras años.